La edición número 27 de la Liga de Béisbol Universitaria tuvo su arranque oficial en el campo Ramón Mendoza de la unidad Campo Redondo. Equipos como One, Seti 60, Texaltillo, Dragones y la UTC fueron solo algunos de los equipos que desfilaron para iniciar la temporada. Reconociendo a los equipos que quedaron campeones en la edición pasada como lo fue el Texaltillo y la Universidad Tecnológica. Al frente de la ceremonia se encontró el coordinador general del deporte de la Universidad Autónoma de Coahuila, David Flores. Jorge Rodarte, coordinador de la Liga de Béisbol y el rector de la Universidad Tecnológica, Jesús Contreras García. Este último al cual le rendirán un homenaje y pondrán su nombre en la edición 2019 de este torneo. Mismo que realizó el lance de la bola para arrancar con las hostilidades del deporte caliente en la Universidad Autónoma. De Coahuila para RCG Deportes, Juan Sánchez.